Este miércoles un grupo de 20 personas, principalmente jóvenes, llegaron a Palacio Municipal para una mesa de diálogo pública con las autoridades. Esa era la intención, pues no les permitieron el acceso a todos y tampoco fue pública. El grupo entregó un pliego petitorio con 13 puntos, entre ellos pedían revertir el aumento al predial, que se quitaran beneficios y bonos los funcionarios, que se pongan como límite 25 salarios mínimos al día, entre otros. Algunos eran competencia del Estado y de la Federación, lo cual reconocieron, aunque lo que querían exigirle a las autoridades municipales es que se pusieran la camiseta de las exigencias de la ciudadanía. Por lo tanto tiene que fungir como un vocero de la ciudadanía y asumir su responsabilidad de defender y velar los derechos de los tijuanenses. Si lo tiene que hacer ante el gobierno federal, hacerlo ante el gobierno federal. Si lo tiene que hacer ante el gobierno estatal, hacerlo ante el estatal. Si lo tiene que hacer ante los congresos, hacerlo ante los congresos. Es increíble que tengamos que asumir la responsabilidad constantemente del pueblo trabajador de Tijuana de hacer velar nuestros propios derechos, siendo que tenemos funcionarios. Vamos a seguir, no vamos a quitar el dedo del renglón, porque se tiene que hacer. Es constitucional lo que estamos pidiendo y tenemos que lograrlo. Y solo estamos en el marco de nuestros derechos de entrar a un espacio público que no están respetando, que se pidió por escrito, que se acordó inicialmente el 24 de febrero allá afuera, lo dijo públicamente el secretario de Gestión Política. Esa es la primera respuesta que esperamos y ahorita lo vimos, que están renuentes a que sea en este espacio y lo dijeron claramente. Si hay la posibilidad de que sea aquí, se va a hacer, si no, no. Y nosotros nos vamos a mantener en esa exigencia. Es la primera respuesta que exigimos. Por su parte, el secretario de Gobierno, Raúl Felipe Luévano, consideró que este grupo viene con las mismas peticiones que el grupo del profesor Juan Ramírez, un poco más educados, pero con desconocimiento de lo que provocarían de atender sus demandas. Por ello afirmó que la valentía que les da su ignorancia les hace cometer varios errores. La valentía que les da la ignorancia los hace cometer muchos errores. Que un grupo minoritario de ciudadanos te venga a exigir la eliminación del impuesto previal, entiendo que su ignorancia no les permite saber. Entonces, que la prestación de los servicios del ayuntamiento de la administración, principalmente, es del impuesto previal. En Tijuana, reportó Esteban Merlo, para RCN, UTV, UNI, Radio Info.